La empresa automotriz Mazda cumplió su promesa y este miércoles le entregó al pugilista Marco Verde, su automóvil nuevo como premio tras ganar la plata en París 2024. El boxeador visiblemente emocionado posa junto al automóvil mientras los empleados lo descubren para la sorpresa del campeón olímpico. La agencia automotriz japonesa que le habría prometido un auto al medallista olímpico Marco Verde durante su participación en París 2024, finalmente le cumplió y le hizo entrega de su carro nuevo.